¡Muy buenas a todos! Soy María y yo os traigo la segunda parte de preguntas y respuestas. Lo estoy grabando seguido del otro, por eso tengo la misma ropa. Y bueno, vamos a seguir, que madre mía, este vídeo no va a durar tanto porque ya me sale aquí que todo para grabar 19 minutos. Así que bueno, empezamos, seguimos con las preguntas de Twitter, espero poder responder, empezar por lo menos a responder las de YouTube. Y bueno, pues no vamos a perder tiempo, vamos a seguir rápidamente. Me pregunta Luis Alias, ¿Cuál es tu juego de Pokémon favorito y por qué? Mi juego de Pokémon favorito, no sé si es Pokémon Diamante o Pokémon Luna, porque Pokémon Diamante fue mi primer juego y ya es como... Por él empecé a jugar a Pokémon, aunque ya lo sé ya de antes, desde el anime, pero bueno, mi primer juego de jugar al juego fue el Diamante. Y Pokémon Luna es que me está encantando también las cosas modernas que tiene, no sé, pero el Diamante tiene esas cosillas también de que fue el primer juego. Esos dos son mis favoritos, no puedo, creo que no puedo elegir la verdad, me encantan. Ayn Blas me pregunta, ¿Tiene alguna amiga soltera para mí? ¿Con mi partner pegaría un buen braguetazo? Tengo una amiga soltera, pero a esa no me la toca. Shora me pregunta, ¿Tiene la imagen de Shora del KH? Sí, fíjate, cuando hice la captura hace un mes por lo menos. Tampoco sé cuando estáis viendo esta parte. Dice, ¿Te decís todo Chica Gamer en el canal? ¿Te apuntas? Claro que sí, guapi. Chic para mí. Cuando quieras, no sé, podemos jugar a Clash Royale o no sé, cualquier juego que quieras. ¿Te da guay y luchas contigo contra ti en Clash Royale? Porque no sé, que tampoco sé si juegas porque en el clan no sale que dones ni nada. Y no sé por qué no te he echado, porque a los que no donan se le echa. Novox me pregunta, ¿Tienes alguna poca amiga soltera? Ja, 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 generación favorita, ya que estamos. Sí, tengo una amiga soltera, pero tengo lo mismo que hablas. Me la toca y te rajo. Pues mi generación favorita será, creo que es la cuarta, sí. Porque están ahí mi inicial favorito y mi Pokémon favorito. Sebastián Quiroga me pregunta, ¿Qué fue lo que te impulsó a entrar a YouTube? Eso ya le respondí en la parte anterior, pero bueno, yo al menos te nombro para que sepas que he mirado tu pregunta. Ahora empieza Dark Gamer Killer que, por culpa suya, ya tendrás que hacer las tres partes de pregunta-respuesta. Madre mía. O si eso, lo voy a leer rápido. Dice... ¿Los cargos usan champú? Creo que no, no hace falta. Si un ericone se besa con un panda y Vegetta le gana a Goku, ¿Qué pasa con Chuck Norris? Que seguirá siendo inmortal. ¿De qué cabrón es el caballo blanco de Napoleón? Blanco. ¿Por qué mi cabello es azul? Porque te la has teñido tú, como tú, la peluquera. ¿Por qué ahora, anotipos de pelo largo o pelo corto? Pues creo que pelo corto. O sea, si tienes una en plan pelo largo así, plan para arriba, sí me gustan. Pero en pelo largo así, no sé yo. O sea, algunos sí me pueden gustar, pero mayoritariamente me gustan lo que tiene el pelo corto y si eso con una que está así para arriba. ¿Por qué no vayan a la corda si no da la adelgaza? Pues porque se hincha a comer. ¿Dónde quedaron las mangas del chaleco? Las mangas del chaleco, pues no sé, pues en el chaleco, ¿no? Me pregunto otra vez, The Gamer Killer. 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 ¿Qué es lo más curioso que has probado? Pues creo que un sugu, porque es que no me acuerdo, o sea, habrá cosas más curiosas, pero lo que se me viene ahora a la cabeza es un sugu. Porque, no sé, parece que está bueno, pero en realidad no está bueno, al menos a mí no me gusta. O sea, es raro. Creo que sí, de las pocas personas a las que no le gustan los sugu. También pregunta... ¿Por qué me llamo Dante? Pues tú sabrás. ¿Y por qué la David es tan guapa? Pues porque, no sé, sus padres serán guapos y pues guapos más guapos, pues igual a guapos, no sé yo qué sé. Vale, voy a enchufar la tablet aquí a un enchufito mía y en el techo ahora toca estar con el brazo así todo el rato, pero bueno. Pues ahí, Dark Gamer Killer pregunta otra vez. Si tengo tres gallos y les pongo en un techo cuesta abajo, ¿para qué lado caen los huevos? Pues no caen en ningún huevo porque los huevos los echan las gallinas, no los gallos, básicamente. Zark pregunta... Si pudieras cumplir otro sueño aparte de YouTube, ¿cuál sería? Podrías trabajar en algo que me guste aparte de YouTube, porque ya sé que de YouTube no voy a vivir, pero al menos algo relacionado con imágenes y sonidos estaría súper bien. Y que sea a media jornada para poder, en plan, subir vida a YouTube también y, o sea, sería hermoso. Bueno, y también, no sé, un sueño... Bueno, conocer a todos mis amigos importantes, a los de Madrid, a los de Valencia y a Jaén también. Quiero ir a Sevilla, también necesitáis para conocer al morillero. De verdad, Dani, o sea, tenemos que hacer otro vídeo juntos, Dani. Fran me pregunta... ¿Qué opinas de la cancelación de la CGC? ¿Qué opinas de Pokémon Stars? ¿Qué opinas del salseo? Pues de la cancelación de la CGC, pues opino que, en verdad, me vino bien porque estaba un poco como bien en esa época. Justo acababa de entrar al instituto, al ciclo, fue en octubre, y entré tarde. Y, pues, me vino bien porque estaba muy, o sea, muy estresada, pero también entiendo que Darkard, que no pudiera porque también estaba pasándolo mal. Es que no me acuerdo bien, pero era algo de eso, que Darkard no estaba pasando bien. Y también se estaba muy mal organizada la liga, la gente no subía vídeos cuando debía de subir, de los vídeos del combate y demás. Y hubo un par de peleillas y, pues, en verdad, opino que vino bien que se cancelara. Y de Pokémon Stars, pues opino que, como lo saquen para la Switch, me voy a cagar en todo porque yo no me quiero comprar la Switch. Yo creo que no, que la sacarán para la siguiente 3DS, la nueva generación. Porque no sé dónde leí que la Switch es como la sucesora de la Wii y la Wii U. Y que para 3DS va a haber otra, creo que lo dijo uno de Nintendo. Así que, eso, la Switch no creo que me la compre al final. Ahorraré para un portátil bueno, decente, para poder editar cuando me vaya de viaje. Y para una casteladora para 3DS. Y ya después, el resto será ahorrarlo para los viajes a Sevilla, Madrid y Valencia que quiero hacer. Por lo menos este año quiero ir a Valencia y a Sevilla, o a uno de los dos por lo menos. Ya que a Madrid no voy a poder ir porque el viaje de estudio se canceló y me pegó una decepción que flipa. También ahorraré para futuras nuevas 3DS o 4DS, no sé cómo se va a llamar ahora. O 3DS y 3 cuartos, yo qué sé. Y del salseo, pues no me gusta, depende del salseo. O sea, salseo en plan coña, en plan de risa. Pues bien, o sea, a mí me gusta chinchar, en plan de decir, oh, cuando le dice a alguien, por ejemplo, te quiero, tío. Y digo, oh, ya voy salseo o no sé qué. Pues eso, pues hace gracia, no hace daño a nadie. Y el salseo en plan de que si uno es pedófilo, de que si es de otro, o de que si uno se copia de no sé quién, porque sube el mismo contenido. Pues no, no me gusta. No me gusta meterme en salseo, la verdad. Y en verdad, tuve un poco de miedo cuando hice el vídeo de la Switch para mí, Switch para ti. Por si venía alguno a decirme, no sé, alguno de Nintendo a decirme que están multadas o yo qué sé. O no sé, gente de estas tóxicas que no, no sé, que no, no quiero gente de esa en mi canal y no quiero generar salseo. Que si se genera, pues bueno, pues será incocientemente, pero yo apuesto no voy a generar salseo. Que hay gente que genera salseo, por lo que es el ejemplo, el mayor ejemplo de todo salseo youtuber. Es una mierda. Deis me pregunta. ¿Te parecen bien las sugerencias de nuevos Pokémon para Pokémon Stars? ¿Me das un abrazo? Algunas sugerencias están chulas, pero lo que es hacer vídeos de sugerencias, en verdad es que me da igual. O sea, que la gente suba lo que quiera. Es como, antes, sugerencias de forma lola, pues estaba bien, no sé, a mí me gustaban. Pero también gente que solamente suba sugerencias por conseguir sus cristales, pues eso no me parece bien. Pero lo que es la idea de diseñar Pokémon nuevos para toda la generación, pues mira, que hagan lo que quieran. O sea, están en su derecho y hay Pokémon que están muy chulos. Y sí, te daré un abrazo psicológico. Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. Ajota me pregunta. ¿Me disculpa? Pues sí, si veo que han madurado y todo, pues... Puede ser que te perdones, pero si no, pues no. Legendcito me vuelve a preguntar una cosita. ¿Qué opinas de mí? Pues que ahora es una grandísima persona y que me encantan tus dibujos. Y que tenemos que hablar ya sobre ese tema, que ya tú sabes de los dibujitos de... Lo que tú ya sabes. Y por eso que... I love you so much. Otro Julián me pregunta, Julián Rodríguez. ¿Pero la generación favorita y la que menos te gustan...? O... Espera. Ah, vale. ¿Qué generación me gusta más y cuál menos? ¿Y por qué? En cuanto a los Pokémon, en cuanto al juego. ¿Y qué opinas de Soy Luna del anime? Pues mi generación favorita, creo que ya la dije en la parte anterior, no lo sé. Bueno, luego decía en la cuarta y la que menos me gusta, no sé, creo que es la tercera. No sé por qué. No sé, supongo que por los diseños. Es que... No sé, que no... Es que me gustan todas. Y el anime de Soy Luna me está gustando bastante. O sea, va por un buen camino. Y aunque no sea tan... La animación no sea tan super buena como en Pokémon X y Z, pues... Bueno, ya me he acostumbrado y... Está bien. Está bien. Eso sí, que no la sigan igual en la siguiente. Espérate. Joder. Que no sigan igual en la siguiente. O sea, que cambien la animación para toda la generación, por favor. Arrimo ahí todo. Cran de la fruta, la pregunta. ¿Por qué eres tan bonita? No soy bonita. Siri pregunta. ¿Por qué soy tan buen entrenador Pokémon? ¿Tienes de hacer tres incoming y sin coming? No voy a responder a eso. Un Gooper Félix me pregunta. ¿Qué tal está el Sirito Shiny? O muy bien, criando a tope. Siro Fraga pregunta. ¿Qué prefieres, perros o gatos tiernos? Perros, forever. In my heart, perritos. Los gatos también me gustan mucho, pero los perritos... O sea, de siempre los he amado. Lo mejor del mundo, un perro. Son cachorritos. Uy, tío. Me encantan demasiado los cachorritos. Grecova pregunta. ¿Por qué me amas tanto? No sé de dónde has sacado eso. Yo no te amo. Solo me cansas bien. Frianzones. Y por último, la última pregunta de Twitter, al fin. Itachi me pregunta. ¿Van a hacer un segundo salón del manga de Haim? ¿Vendrás? Pues yo creo que para que lo estés subiendo eso ya habrá pasado. Pero igualmente, ojalá pudiera ir. Pero es que no puedo. No tengo ni tiempo, ni dinero, ni nada. Si hacer uno en verano, pues sí. Que tampoco sea. No sé la fecha de ese salón. Si va en verano, tal vez vaya. Es que no lo sé. Porque también me tengo que sacar el carnet. Y pues no puedo hacerlo todo. No sé. Que ya veré. Puede que al final pueda ir todo. ¿Quién sabe? Ahora pasamos a las preguntas de YouTube. Que voy a intentar responderlas rápido. Porque ya llevaremos por lo menos un cuarto de hora de vídeo. Madre mía. Si en cinco minutos me da tiempo. En fin. Al final van a ser dos partes bien. Ryan Gamer me pregunta. ¿Tienes novio? No tengo novio. Ni creo que lo tenga. O sea. ¿Para qué? O sea. El novio igual a problema. Creo que ya lo dije en la parte anterior. No me acuerdo. Eso. O sea. No. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no tengo tiempo para tener pareja. O sea. No. Todo mi tiempo estudio. Mi casa. YouTube. Y no sé. O como. Naichucio en el Kawai pregunta. ¿Ensegadas tu cara en el vídeo? Sí. Exo pregunta. ¿Qué fue lo que te impulsó a hacer vídeo? ¿Cuál es tu campeón favorito de Pokémon? Espero que salgan más preguntas. Claro que van a salir. Y lo que me impulsó ya lo dije. Se me está acabando el tiempo de grabar. Qué bien. Mi campeón favorito es Cintia. O sea. Cintia es la mejor. La mejor de todas. Ya está. De Poké Time me pregunta. Me acabo de dar cuenta. De que él ha ido a preguntar de Twitter. Y no ha respondido bien. O sea. Me faltó responder lo de mis padres. Que fue. La reacción fue. En plan. Que mi madre. Tenía miedo. Tenía miedo de. De lo que subiera. Por si. En plan. Porque es público. Y pues. A tomar por culo la grabación. Pues. Tenían miedo. Mis padres. Porque. En plan. Porque YouTube es. Una red social pública. Y pues. Tenían miedo de. De. Si me pasa algo malo. En plan. De. Para enseñar mi cara. O algo. En plan. Que no. No estaban en contra ni nada. Al principio un poquillo. Porque eran. Para que subas vídeos. Te contarías. Pero luego. Ya empezaron. Tan tan poco más. Y eso. Que lo llevan bien. Y. Eso. Que. Les costó pillarlo. Al principio. Pero. Eso ya. Lo. Lo tienen ya más que. Lo tienen ya más que entendido. Por qué subo vídeos. Que. Que si no. O sea. Te voy a deprimiar. Si no subiera vídeos. En plan. Lo que me entretiene. Lo que me divierte. Lo que va a ser feliz. Seiza Shiny. Me pregunta. ¿Qué pocketubers ves? ¿Y qué te llevo a ser una? Ya lo respondí. Lo de que me llevo a ser una youtuber. Y los youtubers que veo. Pues son. Guillo y Lugre. De vez en cuando. A Pokerastor. Y. A Novox. A Lara. A Siri. A Deita también. Antes. Veía mucho a Vegetta. Pero últimamente no lo veo tanto. Afuera también. Veo algunos vídeos. Bueno. A Andrea Compton también. También a. A Ocho. Senpai. Lo veo. No se me ocurren. Bueno. Axel Blade también. No se me ocurren a una más. No se si dejaré algunos por aquí. En pantalla. Por aquí arriba. Y eso. Pues. Siguiente pregunta. Stanners. Me pregunta. Un puño de pregunta. No tantas como Dark Gamer Killer. Pero sí. Un puñadico. ¿Qué te motiva a subir vídeo? Eso ya lo he dicho. ¿Qué pensarías si. Si llegara a hacer mis suscriptores? Pues. Me daría un ataque a la patata. Diría. Esto no puede ser. Estaría súper feliz. De verdad. Me daría una fiesta parda. Dios. Sería bastante épico que llegara. Pero. Lo dudo. Bastante. En verdad. Mi objetivo. Mis sueños son 10.000. Así que. Si llego a 10.000. Ya soy feliz. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Pues. No sé. Supongo que. Andrea Compton. O Wachun. De eso. Y tu poca tuber. Pues. Grillo y lugre de cabeza. Me encantan sus series. Sus diseños. De los layout. Todo me encanta. Y son muy graciosas. Y son. Andaluces. Como yo. Detective. Salchipapu. Pregunta. ¿Qué tipo de música escucho? Me gusta mucho. Todo tipo de música. Menos reggaetón. Pero bueno. No puedo aguantar un rato de reggaetón. Las que más escucho son música clásica. Reggaetón. K-pop. Hoy reggaetón no. Las que más escucho son música clásica. K-pop. Nightcore. Etcétera. Tony W. Pregunta. ¿Qué es lo que te motivó en su día a subir vídeos a esta plataforma? ¿A dónde crees que llegará? Pues lo que me motivó ya os lo dije. Y. Yo creo que llegaré a 10.000 suscriptores. Todavía queda. Pero yo me veo capaz de tener 10.000 suscriptores. La verdad. Pero eso. Que cada cosa a su tiempo. Aunque vaya lento. Hay gente que va. Que crece súper lento y sigue. Y. Por ejemplo. Sora. Un rap. Un rapero. O sea. Lo sigo de hace como 7 años. Y en 7 años sigue subiendo vídeos. Y no llega. No tiene ni 10.000 suscriptores. Pero él sigue. O sea. Así que. Por muy lento. Muy rápido que crezca. O sea. Es que no se sabe. Depende de lo que el destino quiera. O sea. No sé. Yo creo que voy a llegar a 10.000. Pero. Quien sabe. Puede que llegue a 10.000. Como me dijo. La otra persona. Es una madre del nombre ahora mismo. Tengo memoria. Pero ya lo sabéis. Esto. Me pregunto otra vez. ¿Qué tipo de música y de videojuegos me gustan? ¿Qué tipo de música? Ya lo dije. También me gusta el Duster. Que no lo he dicho. El Duster. El rock. El heavy metal. O no sé. Tampoco demasiado. También el pop. También me gusta mucho. Y de los videojuegos. Pues me gustan los videojuegos de. En plan Pokémon. Que no me sale el nombre de esos videojuegos. También me gustan los de pelea. No sé. Los de Puzzle. También me gustan. No demasiado. Pero sí. O sea. Para pasar el rato sí me gustan. También en plan. Juegos de Assassin's Creed. Me gustan mucho. De Kingdom Hearts. O sea. Kingdom Hearts. Mi Roxas. Hermoso. Dios. Me encanta esa saga. Lo quiero jugar en el canal entera. Porque solamente juega a juegos de Roxas. Y el Kingdom Hearts 2 me lo sé. En plan. Porque me vi la historia en internet. Y el del 1. He visto un poquillo. Y eso. Quiero empezar desde Kingdom Hearts 1. Y hacerme toda la saga en el canal. Estaría guapísimo. Hacerme jugar. No sé por qué he dicho hacerme. No sé hablar. Llevo casi una hora grabando. Es como. Ah. Vamos a acabar ya. Ya queda poco para acabar. Bien. En plan. Que me gusta. Me está gustando responder las preguntas. Pero es que ya demasiado. Y tengo hambre. Así que quiero acabar ya. También me pregunta Stone. ¿Qué pienso de la comunidad pocatuba? Pues pienso que es una comunidad bonita. Pero que hay gente que la está destrozando. Gente tóxica. Pienso en general que es una comunidad bastante bonita. Me gusta estar en esta comunidad. También me pregunta Stone. Que si pudiera convertirme en un Pokémon. ¿Cuál sería y por qué? Pues me convertiría en Luxray. Porque mi Pokémon favorito es hermoso. O incluso en Rowlet. Porque puede volar. Hmm. En uno de esos dos me convertiría. Madness me pregunta. Bueno. Me hice primero. Felicidades compi. Muchas gracias. Me pregunta. ¿Qué 6 Pokémon te gustaría que fueran reales? Pues obviamente. Mi Chinchar. Mi Synx y Luxray. También Rowlet. Por supuestísimo. De verdad. También Jaizar. Hum. Bullpix. Alora y Bullpix normal también. Y Crowlet. O sea. Son los Pokémon más preciosos del mundo. También hay más. Pero como son 6. Pues creo que he dicho 6 ya. No sé. No sé. No he perdido la cuenta. Death Vader. O Bider. O como se diga. Me pregunta. ¿Volverán los directos? Quiero que vuelvan. Pero como siempre que lo hago. Pues pasa algo que hace que vayan con lag. El último que hice iba con un lag. Que flipa. Y voy a intentar a ver si puedo hacer. No sé. Aunque sea con la 3DS. Con la cámara del móvil. Y hacerse any hunting. Algo de eso. O combates contra suscriptores. A ver si. Ahí con el wifi de mi casa. Va mejor. Y. No sé. Es que no sé si es culpa del wifi. O del ordenador. Por lo que iban muy lentos los directos. Ya ver. Me tengo que comprar un cable de ASOS. Para conectarlo a la internet. Si. Ese es el problema. Porque es que si no. Es que yo tengo muy mala suerte con los directos. Pues de gracia. Creo que me gusta a mí. Interactos con vosotros. ¿Cuál fue tu primer videojuego? ¿Y primer anime? Pues mi primer videojuego. Es que no me acuerdo exactamente. Me acuerdo que tenía como una máquina. Que era como. Una play rara. Con unos mandos. De estos que tienen. Por un lado un botón. Y por otro un de esos. Que mueven. No sé. Como. Un JT de esos raros. Todo grande. Y. No me acuerdo como se llama. Y tenía juegos de Scooby Doo. Y de Batman. Y no sé que más. Creo que esa fue mi primera consola. Que no me acuerdo muy bien. Pero eso. Es que no sé cómo se llama. Y mi primer anime. Fue. De viéndolo en la tele. Fue Pokémon. Creo recordar. Y buscándolo fue Sakura. Cazadora de cartas. Porque en realidad estaba buscando. El anime de Tsubasa. Crónicas de Sakura. Y pensé que era parte de. De Sakura Carl Cartor. Que era de Cazadora de cartas. Luego me di cuenta de que no. Porque tenía como un recuerdo. O algo de Sakura. En el desierto. Con Shaoran y otros dos. Y en Mokona. Y. Pues pensé eso. Que era de Sakura. Carl Cartor. Y por eso fue. Por lo que busqué. Porque me lo voy a ver. Porque quiero recordar eso. Y por eso empecé a buscar anime. Y a descubrir más. Y más. Y más. Y volverme otaku ya. 100%. Real. No fake. De todos los videos que has subido en YouTube. ¿Cuál es tu preferido? Y cuál es el que menos te gusta. Pues. Mi preferido. No sé. La verdad. Mi video favorito. En todo caso. A lo mejor en momentos. El Pokémon Ruby. Y Frank Locke. O. No lo sé. La verdad. Es que no. No lo había pensado. Yo creo que sí. O. O la parodia de Eras. Una vez. Que grabé cuando estaban a ver en el canal. Eso también. Me hacía mucha gracia. Es que. Es que. Las videos de Gomelli. Eran mis favoritos. La verdad. Y también. Las MV de Frozen y demás. Que me quedaron bastante guay. Y. Y el que menos me gusta. No sé. Creo que fue el video primero. El primer video. De la presentación. O. De Halloween. No. Yo creo que es de la presentación. Que me costó un montón de editarlo. Luego. Al final. Esto que era una cajita. Pero. Bueno. Al más. Cuando se empieza. Se empieza con videos cajita. ¿Cuál es tu color favorito? Y tu animal favorito. Te quiero. Yo también. I love you so much. Primero. Mi color favorito. Es el azul. O el negro. Me gustan mucho esos colores. Por eso. Vi de azul. El blanco no me gusta mucho. Pero bueno. Si es blanco así. Con negro. En deujica. Así. Pues. Sí. Pero. Es mi color favorito azul. Negro. Los dos. Los que están en el top. También me gustan. El morado. El lila. El. Y ya está. Poco más. En lo principal. Azul. Rojo. Negro. Y. Y violeta. Violeta no. Lila. O morado. Lo mismo. Lila o que morado. Casi. Casi lo mismo. Y por último. Al fin. Me pregunta mi. My friend. Lara. Te dejo la última. Tío. O sea. No lo tenía planeado. Ainzotorri. No sé. Qué se está reflejando. Creo que en la tabla. Lo que se refleja en mi cara. Pero bueno. Hay igual. Larita me pregunta. Dice. Tengo muchas preguntas por aquí. Chicas suculentas. Parar el tiempo. O adelantarlo. Parar el tiempo. Eh. ¿Cómo te describiría entre adjetivos? Tonta. Eh. Tikimiki. Porque soy una perfeccionista. Soy una cabezona también. Eh. Más bien cabezona. Creo. Cabezona Tikimiki. Y también. Pues confiable. Tonta. Cabezona. Y confiable. Porque yo. Me dicen un secreto. Y yo me lo llevo. A la tumba. Y la última pregunta es. Anime favorito. Y equipo Pokémon preferido. Un saludo. Un saludo. Pues. Mi anime favorito. Es. O Fullmetal H. Mi brother. Hull. O. Sigasugaki. Minobuso. Yo creo que esos dos están. Empatadísimos. Porque son diferentes. O sea. Son totalmente diferentes. Pero. O sea. Me llegaron a la patata. O sea. Al fondo de la patata. Me llegaron. Me hicieron ahí. Son. O sea. El anime es de mi vida. Van a ser eso. Y mi equipo Pokémon favorito. Pues. Sería. Un equipo. No sé. Con. Los Pokémon que dije. Lo que me gustaría. Es que existieran. Sería en plan. Con. Chinchard. O Infernail. Lo mismo. Chinchard. Sinks. Snivy. Me encanta Snivy. No he dicho antes. No sé por qué. Bullpix. Alola. Charmander. O sea. Me voy a chavizar. Y. Ese sí. Me encanta. Y. No sé. El último. No sé. Creo que. Rockcraft. Rockcraft. Sería. Y bueno. Pues ya. Se acaba el vídeo. Me queda. 5% de batería en el móvil. Muy bien. Y bueno. Pues voy a despedir rápido. Porque también me quedan 30 segundos para acabar el vídeo. Así que. Espero que os haya gustado este vídeo. Perdonaos por partirlo en dos partes porque no habéis podido seguir todo en un vídeo. Pero es que si no. No podía hacer un vídeo decente. Es que un vídeo de una hora como que no voy a subir. No va a haber nadie. Igualmente estos han quedado largos. Pero bueno. Ya lo he dicho. Espero que haya gustado este especial. Ese que no es mi original. Pero. A ver lo que hay. Y nada más. Compartir vídeo para que llegue a mucha más gente. Suscribiros. Actimar la campanita para no parar ningún vídeo del canal. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.